Prepárate para el invierno en AEB Ibérica y Ecopelet Ávila. Grandes ofertas de otoño. Visítanos en Picolozano. Ofertas limitadas. Aprobadas las ordenanzas fiscales de 2016, el PP logra el apoyo de ciudadanos, tal y como se había anunciado, y UPyD decide abstenerse en el Pleno. Frente a ello, el resto de grupos han dado su no a las tasas y tributos del próximo año. Destaca la bajada del IBI, un descenso histórico por primera vez después de 15 años, y que va ligado además al nuevo índice corrector aprobado por el catastro. Muy buenas tardes, Ávila y provincia. ¿Cómo están? Es viernes 25 de septiembre. Antes de comenzamos este informativo desde el Ayuntamiento de Ávila, que además hoy está de enhorabuena. Vamos con titulares. Ávila se impone a una ciudad francesa y a otra rumana y se alza vencedora de los premios City People Light, que hoy se han fallado en Helsinki. Lo ha hecho por su nueva iluminación, teniendo en cuenta que el proyecto ha mejorado la calidad, pero sin obviar la singularidad de cada calle de nuestra urbe. Algo que también ha tenido en cuenta el jurado profesional que ha apostado por nuestra urbe. Un día en el que Alicia García ha mantenido sendos encuentros con el alcalde de Ávila y el presidente de la Diputación para analizar el papel de estas administraciones en el ámbito social. Antes de ello, la consejera de Familia visitaba el Centro de Personas Mayores Ávila II para destacar que nuestra comunidad se sitúa en agosto a la cabeza de España en incorporación a las prestaciones por dependencia. Un viernes en el que la actualidad del día también nos lleva hasta la Universidad de la Mística. Continúa en el CITES el Congreso Mundial, que hoy analiza, entre otras cosas, la obra literaria de Santa Teresa. Lo hace con Espido Freire, Gustavo Martín Garzo y Jesús Sánchez Adalid, plumas de oro de nuestra literatura que ponen también su mirada en la Abulense por excelencia, en una mesa redonda. Es 25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico. En Ávila son 279 los licenciados, un 71% de los cuales son mujeres. Bajo el lema Tu aliado en salud, hoy nos darán algunos consejos de alimentación y vida saludable. Con las bajas de Adrián y las dudas de Abel y Josito, el Real Ávila se prepara para el próximo choque del fin de semana en Regional de Aficionados. Viaja a Tierras Palentinas para medirse al venta de baños. Los de Luis Ortega son conscientes de que es necesario afinar la puntería. Cosas que mejorar en la puntería, hacia la portería contraria y ser más consistentes en jugar el fútbol que saben y que hacen en los entrenamientos, que lo hacen 5-10 minutos, 15, y no lo hacen más. Entonces, a ver si es posible. Y en baloncesto, mal estreno de Lobby la Club de Básquet en la Copa Castilla y León de Baloncesto, donde esta tarde ha caído por 81-60 en el choque, como decimos, que se celebra hace algunos minutos. Es su primera cita oficial y en ella se estrenan sus dos nuevas incorporaciones, Luka Nikolic y Stefan Asanin, ambos aler pivot serbios que se han presentado esta mañana. Es la imagen de esta jornada de viernes 25 de septiembre. Cielo poco nuboso y temperaturas que hoy han alcanzado los 26 grados en la capital. Es la máxima del día en la provincia. El termómetro marcaba 31 en Candeleda, la temperatura más alta de la jornada en el conjunto de la comunidad. Su mayor eficiencia y menor contaminación lumínica han sido claves. En un principio despertó cierta polémica, pero ahora el nuevo plan de iluminación urbana de Ávila se ha alzado vencedor de un premio internacional. Ha sido en Helsinki, en la ceremonia anual de los galardones City People Light. Ávila era finalista para estos reconocimientos junto a las ciudades de Valenciennes en Francia y Bahía Mar en Rumanía, pero finalmente se ha alzado vencedora en este premio concedido por un jurado profesional. Es la decimotercera edición de los galardones City People Light, cuya ceremonia anual se ha celebrado en Helsinki. Lo que se reconoce es el nuevo plan de iluminación urbana de la capital, un proyecto que ha mejorado la calidad de esa iluminación teniendo en cuenta la singularidad de cada calle, adaptando la luminaria, la potencia y la óptica a cada necesidad. Además, la nueva iluminación ofrece un nuevo paisaje nocturno en Ávila, ligado además a una mayor eficiencia energética, gracias a la tecnología LED y a una mayor seguridad peatonal y vial al incrementarse la luz blanca. Un plan que supone menor contaminación lumínica y estar a la vanguardia de la innovación tecnológica. Por todo ello, Ávila se ha alzado vencedora de los premios City People Light. Tal y como se había anunciado, el apoyo de Ciudadanos ha permitido al Partido Popular sacar adelante las ordenanzas fiscales del próximo año. Dice el PP que su objetivo pasa por disminuir la presión fiscal, mantener el esfuerzo municipal para bonificaciones y deducciones y también velar por los servicios sociales. El PP asegura que se han esperado hasta el Pleno para presentar las ordenanzas fiscales para el próximo año es porque debían ser consensuadas con los grupos de oposición. Destaca la bajada histórica del IBI. Junto al coeficiente corrector del valor catastral, el consistorio pasa de un tipo impositivo del 0,52 al 0,48. Este ayuntamiento ya en su día hizo los deberes para que se procediera, por parte del catastro, a la aplicación de un índice corrector en el año 2016 para ajustar el valor catastral de las viviendas al actual de mercado. Este porcentaje corrector ascenderá, tal y como nos han comunicado, al 15%. Esto supone una bajada de en torno de un 4% de la cuota tributaria. Los abulenses notarán una bajada real del IBI en el año 2016, por primera vez en los últimos 15 años. Una ordenanza que se implementa con una bonificación a familias numerosas en función de la renta a propuesta de ciudadanos, mientras la ley no permite aceptar un recargo sobre viviendas vacías ni la bonificación a los barrios anexionados. Respecto a las medidas fiscales para las empresas, se mantiene el paquete de medidas vinculadas a la creación de empleo y como novedad, el pago fraccionado de la tasa por licencia ambiental en dos plazos. En el Icio habrá una bonificación del 50% para las obras cuya finalidad sea la mejora de la calificación energética de la vivienda. También se acepta la reducción del tipo de gravamen del Icio, del 2,7 al 2,5, propuesta hecha por el señor Cerrajero del Grupo Municipal de UPyD y sin duda también mejora este apartado la reducción al 50% de la tasa de recogida de basura para los despachos individuales de profesionales ocupados por un autónomo único, propuesta también realizada por el Grupo Municipal de Ciudadanos. También a propuesta del Grupo Socialista se ha añadido al Icio y al IAE la necesidad de que al menos una de las personas contratadas sea mujer para poder beneficiarse de las bonificaciones aplicables. En materia deportiva se aprueba una tarifa especial de uso de las instalaciones para jóvenes que planteó Ciudadanos, mientras se acepta a propuesta de PSOE y Trato Ciudadano bonificar el mercado ecológico. En transportes... En el impuesto de vehículos se acepta la propuesta del PSOE de introducir una bonificación del 50% para los vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean superiores a 100 gramos kilómetro. Y también a propuesta de la oposición, en este caso del Grupo de Izquierda Unida, una bonificación del 75% a los vehículos eléctricos y del 60% a los vehículos híbridos enchufables. Un proyecto en el que se mantienen las tasas que afectan a los servicios sociales como la teleasistencia o ayuda a domicilio, entre otras. Como novedad a petición de Ciudadanos, se fija una tasa social en el suministro de agua potable a aquellas personas con baja renta y hasta un consumo de 25 metros cúbicos. Tendrá un coste cero. Un total de 19 ordenanzas fiscales de las 48 existentes son las que se han modificado, bien a propuesta del equipo de gobierno, bien a propuesta de los diferentes grupos de la oposición. Miren, todas y cada una de las propuestas que nos han hecho llegar han sido tratadas y estudiadas para buscar la posibilidad de mejorar y enriquecer el proyecto de ordenanzas que hoy sometemos a votación. Pero antes de la votación era el turno para el debate. Finalmente, como decimos, los tributos salían adelante con el único apoyo de Ciudadanos. Se abstenía finalmente UPyD, mientras que el resto de grupos de oposición votaban en contra. UPyD llegaba al pleno con el voto en contra en la cabeza, pero en la sesión ha hecho tres propuestas al equipo de gobierno y al resto de grupos. Plantense incorporar el plan de pago personalizado para tributos periódicos. Comprometanse a desarrollar un nuevo catálogo de calles más justo, aunque sea para 2017. Llevamos cuatro años reclamándolo. Y estudien la reducción del coste de las competencias impropias. El PP se ha comprometido a ese estudio, lo que ha llevado a UPyD a abstenerse. Trato Ciudadano ha dejado claro su voto en contra porque la forma de gestionar las ordenanzas no le convence. En el balance de José Luis Rivas, de los primeros 100 días en el ayuntamiento, se habla de diálogo y pactos. Nosotros en este sentido tenemos serias dudas al respecto. Nuestro método de trabajo es la horizontalidad, el debate, el diálogo llegando finalmente a un consenso. Y es ahí cuando existe armonía. Nos gustaría ponerlo en práctica con todos. Algo que el PP niega defendiendo el diálogo durante el proceso. También Izquierda Unida ha justificado su voto en contra porque no se han escuchado sus propuestas y porque la reducción del IBI supondrá 800.000 euros menos para las arcas municipales. ¿Para qué poquito sirve esa cantidad que se nos reduce? Pero todo junto en la caja común, todo junto en la caja común, sirve para muchísimas cosas. Por ejemplo, para arreglar, insisto, los parques públicos, los colegios públicos, y para devolver el dinero que vamos a tener que devolver. 800.000 euros que dice el PP estarán en los bolsillos de los ciudadanos y ayudarán a reactivar la economía. Una reducción de la presión fiscal que para el PSOE no es suficiente. Había que haber hecho algo, algo en este momento, por aliviar ese esfuerzo o aflojar ese cinturón que tanto, tanto hemos apretado a los ciudadanos. Un debate que finalizaba con la votación y la anécdota de Izquierda Unida que por error votaba a favor de las ordenanzas. Pero en realidad, tan solo Ciudadanos daba su apoyo, con reproches además, al resto de partidos de la oposición. El Partido Popular en este ayuntamiento está en minoría y referente a que se vayan a aprobar las ordenanzas como están con las modificaciones que se han aprobado, la culpa la tenemos toda la oposición. Toda la oposición no hemos sido capaces de reunirnos entre nosotros, ni siquiera de enviarnos entre nosotros las propias propuestas. Es el momento de hacer autocrítica. Créanme que nosotros la hemos hecho. Háganla ustedes, los que votan en contra, hagan esa autocrítica también. Y rememos todos en la misma dirección. Yo creo que nos lo pide la ciudad y nos lo piden los abulenses. Pero era el alcalde de Ávila, José Luis Rivas, el que con sus palabras, la última palabra para cerrar ese debate de ordenanzas. Este es un pleno delicado, un pleno complicado y yo creo que hemos demostrado aquí un talante y un tono el adecuado, el que se merece toda la ciudad y yo creo que hemos dado muestra de ello. Creo que con las discrepancias que aquí se han puesto sobre la mesa, pues hemos estado y hemos sabido estar a la altura. Una sesión plenaria en la que al margen de las ordenanzas ha habido más asuntos en el orden del día. De hecho, quedaba ratificado el nombramiento de Pablo Luis Gómez como concejal de Deportes, un cargo que le permite a su vez asistir a Junta de Gobierno con voz pero sin voto. Del mismo modo, a partir de ahora, Gómez será el presidente del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes y además patrono de la Fundación Óvila. Un pleno que también ha aprobado por unanimidad que el Ayuntamiento se adhiera al portal de transparencia de la Federación Española de Municipios y Provincias, mientras en lo relativo a las fiestas locales se ha dado luz verde a que en 2016, el 3 de mayo, se ha considerado festivo por la festividad de San Segundo que se pasa a esa fecha. Y del pleno del Ayuntamiento nos vamos al de la Diputación que se celebra el próximo lunes. En él, el Grupo Popular presentará una moción para asumir la atención a los refugiados como una cuestión de Estado. Del mismo modo, instará a las administraciones públicas a reforzar la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante situaciones de emergencia de este tipo. Y entre las mociones del pleno, el Grupo Socialista presentará una en la que incluya las diputaciones y núcleos de menos de 20.000 habitantes como beneficiarios de los fondos FEDER. Es lo que pide el portavoz del PSOE, Jesús Caro. Defiende la importancia del mundo rural y requiere la implicación del Gobierno para su defensa. Dejamos los plenos, tanto el que se ha celebrado hoy como el que se celebrará el próximo lunes. Y ahora, en Crónica Política, hablamos del Partido Popular. Esta mañana, representantes de esta formación mantenían un encuentro con la plataforma del ferrocarril de Ávile y los alcaldes de los municipios de la zona de Pinares. Sebastián González ha reiterado que la reestructuración de los servicios ferroviarios mejorará los actuales, además de mantenerlos. Por su parte, los alcaldes de las localidades afectadas han mostrado su satisfacción por el mantenimiento de las paradas de los convoys. En esta reunión se han analizado las propuestas avanzadas por Renfe, aunque finalmente no será el lunes, sino el próximo jueves 1 de octubre, cuando se presente el plan de Renfe en Ávila y además tenga un nuevo encuentro la operadora con los distintos responsables y afectados. Castilla y León se sitúa a la cabeza de España en incorporación a las prestaciones por dependencia en el conjunto del país, como decimos, y en el mes de agosto. Son los últimos datos que baraja la Junta de Castilla y León. Hoy la consejera de Familia, Alicia García, ha visitado Ávila, donde ha estado en el centro de mayores avilados. Más de 67.000 castellanos y leoneses reciben prestaciones en nuestra comunidad hasta alcanzar las 82.000, según el último dato computado por el IMSSERSO. Castilla y León lidera ese incremento con un 45,5% del total de incorporaciones durante el mes de agosto. Otras comunidades, 7 en concreto, descienden en el número de beneficiarios y Castilla y León es la que lo está liderando. Y lo hace con 2.535 beneficiarios durante agosto. García ha reiterado además la apuesta por el envejecimiento activo y la actividad en nuestra comunidad, con más de 28.000 plazas de viajes y diferentes programas en los que nuestros mayores usan desde ordenadores y alta tecnología hasta actividades para ejercitar la memoria y promocionar la autonomía personal, algo por lo que la Junta sigue apostando para el futuro. Tenemos como objetivo aprobar en esta legislatura la estrategia de prevención de la dependencia para personas mayores y promoción del envejecimiento activo. De ello ha hablado Alicia García en uno de los centros de mayores de Ávila, donde además visitaba la exposición La vida en un clic, la realidad del envejecimiento activo. Una muestra que recoge la actividad en los centros de día para mayores de nuestra comunidad y que recorrerá los próximos meses todas las provincias de Castilla y León. Y tras visitar ese centro de mayores, Alicia García mantenía haciendos encuentros con el alcalde de la ciudad, José Luis Rivas, y el presidente de la Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Reuniones en las que la consejera destacaba el papel que juegan estas instituciones en el ámbito de lo social. En este sentido, García ha recordado el acuerdo marco que la Junta firmó con los ayuntamientos y las diputaciones de la comunidad para el periodo 2015-2016. Una rúbrica que supone la creación de 600 empleos en Castilla y León ligados a los servicios sociales, con una inversión de más de 16 millones de euros. Hablar, lógicamente, del acuerdo marco que, como saben, también ha habido un incremento del 12% con anterior a los dos últimos dos años anteriores y que, además, se prioriza también la ayuda a domicilio. Entonces, bueno, pues vamos a analizarlo. La subdelegación de gobierno advierte sobre el hurto del abrazo cariñoso del que ya se han dado varios casos en Ávila. Sus autores son presuntamente miembros de clanes extranjeros itinerantes que ponen especialmente su mirada en personas mayores. En nuestra ciudad, los delincuentes han actuado en siete ocasiones desde marzo a junio, teniendo su mayor incidencia en el mes de mayo, cuando desvalijaron de sus pertenencias a tres ciudadanos de avanzada edad en una semana. En estos últimos casos, los sucesos tuvieron lugar en la avenida Juan Carlos I, pero estos hechos también han ocurrido en zonas próximas al Hospital Provincial y de la Clínica Santa Teresa. A estos casos también se suman los sucedidos en municipios del Valle Ambles y de La Moraña. Los clanes extranjeros que han actuado en Ávila procedían de otras ciudades y cometen sus fechorías en grupos de tres o cuatro individuos, habitualmente formados por un hombre y dos mujeres. Su modo de actuar siempre es el mismo. Eligen a una persona mayor y se dirigen a ella de modo educado para pedirles información sobre el centro sanitario más cercano y entablan una conversación. De este modo, establecen confianza con la víctima y tras ello muestran su agradecimiento con abrazos y besos. Es en este instante cuando desvalijan a los ancianos. Ante estos hechos, tanto Guardia Civil como Policía Nacional han establecido una especial vigilancia en las zonas donde ya han tenido lugar estos actos delictivos y en otras en las que se prevé que puedan actuar. Nueva versión para el móvil de la aplicación Tel Park que se usa para apagar la zona azul en nuestra capital. Esta nueva actualización mejora las funciones hasta ahora existentes y permite gestionar y realizar pagos para varios vehículos sin interrumpir tu actividad y además sin tener que abonar el servicio por anticipado. Será a partir del próximo lunes. Enseguida hay más noticias. ¿Qué sería de las casas sin risas? ¿Sin esa película que tanto te gusta? ¿Sin esos chefs que cocinan en equipo? ¿Qué sería de las casas sin las personas que las habitan? Si las paredes hablaran, contarían historias increíbles. Mercamueble. Lo mejor está en casa. Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá, a 15 kilómetros de Ávila. Ahora, abrimos la segunda parte de este tiempo de noticias desde el CITES, donde continúa el Congreso Mundial que hoy pone su mirada en la obra literaria de Santa Teresa. Son Gustavo Martín Garzo, Espido Freire y Jesús Sánchez Adalid, plumas de oro de nuestra literatura, las que se adentran precisamente en los textos de la mística bulense. Hay tantas formas de acercarse a la obra de Santa Teresa como personas. Por eso Espido Freire opta por aproximarse de escritora a escritora y destaca una relevancia literaria oscurecida por su personalidad. Es la mujer que, de una manera más decidida en lengua española, comienza hablando desde el yo, que es algo que ahora tenemos totalmente interiorizado. Incluso estamos en una cultura profundamente narcisista, basada en la imagen, basada en yo siento, yo pienso. Sin embargo, eso era totalmente inédito en el momento en el que ella escribe. Gustavo Martín Garzo prefiere analizar la literatura de la Santa como lector y, como tal, se asombra de que Teresa de Jesús convirtiera en poesía todo lo que hacía. Una de sus cualidades, como siempre es la cualidad de los grandes escritores, es el encanto. Es decir, yo creo que no se puede leer a Santa Teresa sin sentirte arrebatado por lo que escribe. Está llena de pasión, está llena de locura, está llena de belleza. Experto en novela histórica, Jesús Sánchez Adalid advierte que su obra no se puede descontextualizar de su figura religiosa. Él la ve como una reformadora espiritual. Desde la presencia divina, desde la conexión con la divinidad, que es su gran experiencia inefable, de la cual ella dice siempre que es muy difícil hablar, que no se puede expresar con palabras, pero aún así ella lo intentó dejándonos sus escritos, que son el mejor testimonio de su vida. En definitiva, tres puntos de vista diferentes para analizar la repercusión de Santa Teresa en el arte contemporáneo. De forma paralela, ese congreso teresiano, se celebra también una feria internacional. En ella, 14 conventos muestran los productos que realizan algunos procedentes de Japón, Filipinas o Argentina. Se podrán adquirir a partir de mañana. Y mientras, en el marco de las actividades de la Semana Europea de la Cultura Judía, en la tarde de ayer el protagonismo fue para el cuerpo de Intendencia y su vínculo con Santa Teresa es patrona del mismo desde hace exactamente 100 años. Fue en 1915, con el rey Alfonso XIII, cuando se solicitó ese nexo de unión. De ello se hablaba en esta charla en el Palacio de Superunda de mano del general de Intendencia, Francisco José Corpas. Compartimos, al menos, muchas cosas. Santa Teresa nos admira su capacidad de sacrificio, su ansia reformadora, su capacidad de trabajo, su humildad, muchas características que son inherentes o al menos muy necesarias para un oficial de Intendencia. Es de agradecer que la Academia de Intendencia, como patrona también, que es su patrona la Santa Teresa, haya hecho y tenga este reconocimiento. Yo, como alcalde de Ávila, lo que quiero es felicitarles a ellos y decirles que siempre la Academia será un referente para Ávila. La Universidad Católica de nuestra ciudad, junto con la Asociación de Jóvenes Abogados, han organizado unas jornadas sobre obligaciones fiscales y contables de los letrados. Esta charla formativa, a cargo del jefe de la Dependencia de la Gestión Tributaria de Ávila, va dirigida a todo tipo de abogados, pero, más en concreto, a los más noveles. El objetivo es ofrecer una visión general de las obligaciones fundamentales que deben tener en cuenta a la hora de iniciar su carrera profesional. El darse cuenta de que el incumplimiento de obligaciones o no conocer bien determinados derechos, pues, a la hora de hacer declaraciones, si bien sean de renta o bien sean de IVA, más que hacer las cosas mal, es olvidar gastos o desgrabaciones, las que tienen derecho. Realmente hay particularidades que lo olvidas de la universidad, que no te lo explican demasiado bien en nuestra profesión, entonces decidimos hacer este curso. Es viernes 25 de septiembre y bajo el lema Tu aliado en salud, hoy se celebra el Día Mundial del Farmacéutico. En nuestra provincia hay actualmente 279 licenciados en farmacia, un 71% son mujeres. Aunque casi 200 trabajan en farmacia comunitaria, otros muchos lo hacen en hospitales, salud pública o distribución. El objetivo de este día es concienciar a la población sobre su papel de ayudar y aconsejar. La dieta mediterránea, comer de todo con productos naturales y cocinados, ese es el secreto para llevar una alimentación sana. Se trata de aportar al cuerpo hidratos de carbono con pasta o arroz y combinarlos con un aporte obligatorio diario de frutas y verduras, sin olvidar raciones de pescado y carne. Se trata de tener una alimentación variada, moderna y equilibrada. No hay ningún alimento súper saludable por el mismo. Lo que nos interesa es que la dieta sea saludable y ahí tienen que entrar necesariamente todos los que hemos hablado en proporciones adecuadas. Una alimentación que tiene que ir compaginada con la práctica de actividad física diaria y con distintas modalidades de deporte. Una combinación de estos dos conceptos es el eje central de la charla que ha llevado a cabo el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila. Deberíamos de habituarnos a hacer ejercicio físico todos los días y no de forma puntual para así controlar el gasto energético. Una conferencia en la que se ha hecho especial mención a la importancia de las frutas, verduras y legumbres para personas que practican mucho deporte. La limpieza de estos alimentos es mucho más recomendable que la reciente moda de tomar sustancias añadidas ricas en proteínas. Consejos que se apoyan en una dieta que todos conocemos bien, la Mediterránea. Y hablando de alimentos, la Diputación de Ávila respaldará este fin de semana la Feria Agroalimentaria de Muñana con su marca Ávila Auténtica. En el stand contará con una muestra representativa de los productos asociados a dicha marca. Además, facilitará al público información sobre los recursos turísticos de nuestra provincia. Y antes de abrir tiempo de deportes, un apunte ligado a nuestra programación. Esta noche, el espacio de toros de esta casa, El Burladero, adelanta su emisión a las 9 y media de la noche. Será después de este informativo y con motivo del programa especial que les llevará hasta Burgondo. El equipo al completo se desplaza hasta esta localidad para dar a conocer su festival taurino, en una entretenida tarde de toros que tuvo su cara y su cruz. Es momento ahora para el deporte. Mal estreno del lobby la club de básquet en la Copa Castilla y León. Los de David Mangas han caído esta tarde ante el San Pablo Inmobiliaria por 81 a 60. Eso sí, es la primera cita oficial y en ella se han incorporado también al equipo dos de sus nuevos fichajes. Luka, Nicolich y Estefan Asanin son dos de los nuevos fichajes del Ovila Club de Básquet. Dos ala pivots serbios que aportarán músculo y velocidad al juego interior. Nicolich jugó la pasada temporada en Lez Plata con Araberri y Guadalajara. Por su parte, Asanin, serbio formado en España, tras jugar en Liga EVA, ha descartado varias ofertas de Lez Plata para recalar en el Carrefour El Boulevard, que volverá a ser el nombre del club este año. Viendo el equipo creo que a la más interior. Tería venida para un poco más tanto de tiro como de interior, pero viendo el equipo cae creo que estaré más por dentro que por fuera. Para la ciudad de Ávila es sin duda un referente, nos encanta el deporte, tal y como se ha venido haciendo durante estos años, la intención del centro es continuar con ese apoyo al deporte de la ciudad. El partido contra los burgaleses de San Pablo Inmobiliaria es la primera piedra de toque seria para esta plantilla en su debut en la Copa Castilla y León, que se disputa en Palencia. Esperamos competir lo mejor que podamos hoy contra Burgos, que es un equipo de mucho mejor físico que nosotros, pero vamos sin complejos. El ganador del duelo se enfrentará al vencedor de la otra semifinal, la que disputan Quesos Cerrato de Palencia y Brico de Pot Ciudad de Valladolid. La final tendrá lugar el sábado a las 8 y media de la tarde y será retransmitida en directo por Castilla y León Televisión. Y mientras en fútbol, ya les contábamos ayer que la cebrereña se queda en casa para medirse en el mancho al almazán, eso en tercera división. Mientras, en regional de aficionados, el Real Avila afronta en venta de baños la cuarta jornada, con la necesidad de sumar tres puntos más tras su victoria del pasado fin de semana. Acude a Tierras Valentinas con 17 jugadores tras la baja de Adrián, que se ha hecho daño en la rodilla, y las dudas de Abel y Josito. Luis Ortega confía en mejorar la puntería y desarrollar un buen juego para superar al venta de baños a domicilio, que viene de perder frente al Racing Lermeño. Es un equipo fuerte, tiene un buen campo de fútbol, donde se puede jugar bien al fútbol, y eso es lo que nos importa a nosotros, que al tener un buen campo, pues también nosotros tenemos posibilidades. Yo me conformaría con jugar como jugamos en la granja y poder principalmente conseguir los tres puntos, que al fin y al cabo es lo que vale. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Sensacional liquidación de lámparas y colchones en Muebles Eliseo por nueva apertura de Moblerone, tu nueva línea de muebles. Mañana sábado la situación cambia y las nubes cubrirán los cielos de la provincia. Sin embargo, las temperaturas se mantendrán o incluso aumentarán, lo que se reflejará en máximas por encima de los 30 grados en el Valle del Tietar. Misma tónica en el alberche Pinares con temperaturas similares a las de hoy, pero cielos cubiertos. Situación que se repite en la capital con el termómetro entre los 25 grados de máxima y los 11 de mínima. Día nublado también al norte, donde el mercurio subirá hasta los 30 grados en Arevalo. El domingo comenzará el descenso de las temperaturas máximas a la vez que los cielos van abriéndose un poco para volver a cubrirse hacia el martes cuando el termómetro ya habrá bajado sensiblemente. Pues con el tiempo como es habitual nos vamos. Se quedan ahora con el burladero de la 8 y les deseamos que pasen un buen fin de semana. Si lo desean, nos vemos el lunes a partir de las 2. Descansen estos días. AED Ibérica, nueva exposición. Nos hemos trasladado para ampliar nuestras instalaciones junto a Copelet Ávila, el mayor distribuidor de pellet de la provincia para darle un mejor servicio. Más de 100 instalaciones realizadas. Ellos ya están ahorrando. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Ahorra y cuida el medioambiente. Utiliza Biomasa. ¿Buscas colchón? Esta es tu oportunidad. En Muebles Eliseo Sánchez liquidamos más de 500 colchones de todas las medidas, más de 2.000 lámparas y todos los muebles de la exposición. No dejes escapar la mejor oportunidad de Ávila. Liquidamos por próxima apertura de Muebles Moblerone. Muebles para vivirlos. Plega a Dios que le sepamos servir, que muy bien sabe pagar. ¡Oiga, señor, que se le está quemando su casa! Voy. Mira, 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 mira. Cuatro pipas son. Al aguasal y estoy ahí ya. ¡Que la grúa se está llevando su coche! Acabo en un momento y estoy ahí. Son al aguasal. Cuatro pipas. Oiga, que le llaman de Caja Rural Castilla-La Mancha para ofrecerle sus inmejorables servicios. Entonces voy. ¿Qué mejor situación que estando en Caja Rural Castilla-La Mancha? A lo mejor comiendo pipas al aguasal, pero en Caja Rural Castilla-La Mancha. ¡Ahí ya lo bordas! Caja Rural Castilla-La Mancha. 50 años creciendo juntos.